Si no, si no me equivoco luego hay unos playoff eh, de semifinales o finales o no se como va You can start, oh my god Equipo naranja, equipo España, va Joder A ver voy yo Va equipo eh Buah Quiero colds eh, quiero colds Como de RBCS Hablamos, hablamos, hablamos Hablamos vosotros, yo, yo miro Empezamos bien Colds, colds equipo, te habéis tirado dos Me he bumpeado Me cago en dios Va yo estoy en su campo Esto es una mierda Vale, esto es mal Que hemos saltado, Rostre y yo al primer balón Si, yo le he bumpeado, pero el jazer es que le ha seguido muy bien Vale, no pasa nada, no pasa nada Vale, vale, vale No está mal Vale, vale A ver voy yo Mira, mira, mira Ok Está un poco eh ¿Pasa algo? ¡Hostias! Menos mal Me están haciendo un boquete eh, equipo Sí, 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 sí ¿Fue yo? Joder, ya la jazer Cuidado el volado eh Estoy flotando Ah, como la hago otra vez ¿Está bien? ¿Bueno? ¿Ahí? No la hago ya Joder, tío Vaya tres putos pajas nos han tocado Sí, nos han tocado tres que son full tres El paja dos y el paja tres eh Su puta madre ¿Bueno? ¿Buena? Sí Ah, voy yo ¿Vamos? ¿Buena? ¡Vamos! 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 Vamos, eh Se puede, eh Se puede Estamos ahí, eh A ver, el tema es que, claro Hay que romper el suelo y luego meterlas, jodido eh Nosotros que tenemos aquí Nosotros tenemos aquí Voy yo, voy yo, Ander Voy yo, eh Vale, me queda atrás Cubro el hueco Voy yo, voy yo Se la come, se la come Puta No Ah Ostias No llevo, tío No me lo puedo creer Joder No quieres ganar, tío Ay, qué pena, tío Ay, qué pena, tío Oye, tío, pero qué suerte es esa Que salga directo hacia donde está el bugger, ¿no? Ya ves, eh La ha metido en el puto medio, tío Joder, rebota el Se tira los tres Qué pena, qué cabrón Eh, pero la hemos peleado muy bien, eh O sea, ha sido una pena El gol del principio Es que, claro Eso aquí Si te meten una tan rápido Si no habíamos hecho Nada O sea, no habíamos hecho ni un agujero O sea, ni un golpe, la verdad Joder, vaya, el tren nos ha tocado, también te digo, eh Full tres Cut to start Vamos, equipo ¿Ya? Me ha dicho que Codor, ¿no? Da igual Eh, ya nos pasamos, eh Va, 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 va Vale, Rodri, vas tú o voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Vale, te ves fuerte Aquí has entrenado Yo no he jugado de la vida aquí, eh Tengo que jugar una vez, creo No hay problema Se puede, eh Sigo por ahí, tengo turbo Sí, estoy detrás suya A ver, sigo ya Busco 50 de nuevo Ahí está ¿Vale? ¿Esta qué? Ah Estoy detrás ya Como turbo Me han matado Eh, voy Eh, ¿buena? ¿Rotri? Buena ¿Chica da? ¿Estoy en medio? Cero, cero Cero, cero ¿Vale? ¿Estoy en medio? Oh, Dios Es buena Es buena, es buena Tira el salto ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ganamos! ¡Coño! Me ha pegado un buen peo En ningún momento En ningún momento Me ha estado en peligro Lo hemos hecho muy bien Buen tiro, buen pase Vamos, vamos, vamos ¿No puedo? Voy a atar el todo ¿No puedo? ¿Rotri estás tú solo? Vale, estoy yo solo ¡Vaya rebote! Mateo solamente Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo, está bien Vale, bueno, bueno, bueno La sigo, la sigo, la sigo yo No tengo bus, pero la sigo No hay nadie Voy Muy bien Voy otra Intento block He empujado Voy yo Cuidado, cuidado con esa, eh ¡Vale, vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 ¡Con calma! ¡Cerebro! ¡Vamos! 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 ¡Yo os lo dije! ¡Yo os lo dije! ¡Hay chance! ¡Hay chance! ¡Hay chance! Oye, en el equipo yo ni voy Hay dos que van con iconos de anime No, no, tenemos que ganar a estos chavales, eh No puede ser ¡Mmm! ¡Good to start! ¡Empezamos, empezamos! Me muteo ¡Vale, let's go! ¡Vale, chicos! ¿Esta qué? Voy yo, eh, Mateo Ah, ya, tú, ya, tú, ya, sí, sí, sí Voy atrás ¡Uh! ¡Mateos! ¡Cuidado! ¡Llevas, llevas, llevas! ¡Llevas! 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 ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No pasa nada! ¡Venete, venete! ¡Vamos, follow! ¡Mmm! ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡No! ¡Pose! ¡Joder! ¡He derrapó un poquillo, además! ¡Ay! ¡Lo mato, eh! ¡Lo estoy matando! ¡Ese no llegó! ¡Ese no llegó! ¡Ese no llegó! ¡Va! ¡No pasa nada! ¡Vaya tanquetón el niño, tú! ¡Me ha rollado! ¡Este es el de 10 años! ¡El de 13, sí! ¡Vale! ¡Voy a ser! ¡Favorecido! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buena! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Wtf! ¡Vaya gagueada! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tengo que darle la sigo! ¿Otra? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué pena, tío! ¡Agaché atrás! ¿Eh? ¿Medio? ¡No puedo! ¿Los mato? ¡Open! 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 ¡Buena! ¡Va! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Ah! ¡Tío! ¡Esto debería ser ganada! ¡Que lo he pegado al principio! ¡No! ¡Se confía! ¡Bien niño! ¡Muy buen tiro! ¡Buena! ¡Ve va, Jessie! ¡Voy yo! ¡Se va, Deja! ¡Van dos! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy matando el portero! ¡Vale! ¡He matado otro! ¡He matado dos! ¡Vamos! ¡Medio, Mateos! ¡Estoy en medio, vale! ¡Mateos! ¡Tengo cero, eh! ¡También te digo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo darme bien! ¡A ver, buena! ¡Mantene de arriba! ¡Te va, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso era full ganable, tío! ¡Qué throw he pegado en el WDS! ¡No te rayes! ¡No te rayes! ¡Está bien! ¡Que rabia que me gane Astral, tío! ¡Ah! ¿Por qué no empieza esto? ¿Qué les pasa? No sé, pero van con la misma adivinación ¡Ah, no, no! ¡Está Johnny Boy, eh! ¡Es cara de equipo! ¡Está Johnny! ¡Vale, gusto start, eh! ¡Naranja! ¡Venga, va! ¡Let's go! ¡Vale! ¡Rumble! ¿A qué hay Rumble? ¿Va alguno? ¿Le pego una patada? ¿La salvas? ¡Bien! ¡Vale! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, buena! ¡No ha tocado! ¡No te puedo creer! ¡Le cambio! ¿Vale? No llega de cuidado ¡Tiene pinchos! ¡Tiene pinchos! ¡No! ¡No! ¡Tío, porque me tocan power-ups! ¡Estamos bien! A ver, a ver, ellos tienen un... Tienen el de eso razonablemente destruido Ahora marcamos Tienen un agujero muy grande, eh O sea... ¿Le pego así fuerte? ¡Qué grande! ¡Muerto! ¡Qué guantosa! ¡Va para dentro! ¡Métete, Dios mío! ¡Que me está haciendo este entornado! ¡Suéltame! Tengo hielo ¿Qué veis vosotros? ¡Va buena! No le he dado yo ¡Me ha agraciado! ¡Me ha echado! ¡El bug! No, te... ¿La sacas? Ah... ¿Te ha echado la partida? Sí, ese es el bug que pasa a veces Oh, shit Ok... ¿Y nos han marcado? No... Joder, tío... Vaya... Vaya robo... No nos paran de robar equipo ¿Te hago bien? Justo ha dado donde... Había una puta pieza, tío Oye, tío... ¿Qué es esto? ¡Vamos! Vale, coño... Le he metido un puño, tío Esto tiene que entrar 100% Sí, sí, porque se la paraba Buen golito, ahora ¡Vaya robo! Oye, me matan, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco de saque! ¡Qué modo más asqueroso, tío! Y el Johnny Boy me cae ahí y me mata, tío ¿Me están viniendo a matar otra vez tú? Qué pena, tío Bastante robo, eh Qué pena, tío Qué robo se te ha caído Nos han metido Qué putada, tío Puto juego A ver si lo arreglan de una vez, macho ¡Ay, qué pena! Si van a molestar a saque, yo le apoyo Y yo voy a dar hostias Ahí está Esa es la estrategia No, me gusta, eh Debería de ir bien, eh No, no Sí, sí, debería de ir Tú te quedas detrás, eh, saque Sí, sí, yo detrás y me voy para atrás Me han matado, ya empiezan Estoy entrando, la verdad Oye, voy yo No, no te preocupes No me para de matar el pecado No me para de matar el pecado Qué buena, Ander Vamos, vamos Le he molestado con la mirada, eh Le he molestado con la mirada Ay, yo pensaba que me habías empujado No, no, se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso Mira, mira, le he hecho presión desde atrás Se ha puesto nervioso Vamos, vamos ¿Se ha explotado a Chasweb? Bueno Ahí está el otro, tío Voy, voy No, me ha chocado, tío, me ha rato Están dos abajo todo el rato Están haciendo exactamente lo mismo, eh Voy yo Ah, vale, tú y ya Estoy atrás Yo siempre voy a intentar ir, eh No puedo, no puedo, no puedo Me está matando, tío Es un peso de cojones Me voy a escorar yo más entonces, ¿no? Es que no sé Sí, 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 tú tienes que llegar detrás conmigo Es difícil, eh Eh, a mí no me deja un pa' de este hombre, no me para de matar La tocaba Buenísima, Mateo Oh, qué golazo Qué golazo Ander, qué sacadita Qué golazo Dame un beso Dame un beso Dame un beso Me ha gustado esta, eh Yo aquí soy mejor creo que chocando Sí, sí, me gusta Tú rebaña, eh, Ander Tú a rebañar Tú a rebañar Ya sé cuál es el... Vale, vale Esa es Me viene empujado ¿Vamos? No, Mateos ¿Es gol? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Vamos! ¡Se puede! Oye, es que al final me voy a insultar, eh Es que al final me insulto, tío No me deja en paz Es que no se puede, tío Claro, ya le estoy intentando molestar Pero es muy difícil, eh Claro, es que tienes que ver cuando viene la pelota desde atrás Cuando salta De verdad, eh Pero es mejor que te focuses en ellos, eh Sí, 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 pero claro Tú no la tocas, máquina Eso es gol, eh ¡Me he chocado! ¡Me viene a matar! ¡No, Mateos! No puedo más Está morada 10 segundos A ver, no vamos, no vamos Vamos Bajo, defedemos los 3, eh ¡Vamos, eh! No puedo más, no puedo más, eh ¡Vamos! 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 ¡Qué señor, tío! ¡Empújame! ¡Está retrasado! No me lo puedo creer Madre del señor Sacadita de Mateos, eh Sacadita de Mateos Madre mía Madre mía ¡Madre mía! ¡Has hecho algo así! Qué locura, eh Ah, espectacular El golazo El golazo, que sí Si no fuera por eso Madre mía ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Oh, madre mía! Espectacular Compet Никita Sí, pero el golazo Period획 Más breaks Moda Edida Tz S